Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mirar Te juro mi vida Y pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy cero Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé 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 Ya lo sé